Tuve la gran bendición de haber nacido en Xalapa, que es una ciudad muy musical, y fue un acercamiento muy orgánico, algo que me rodeaba en casa, aunque mis padres no son músicos. Siempre estuve alrededor de eso y la misma ciudad, esa inercia cultural de la ciudad que tenía, me hizo acercarme y que se volviera parte de mi vida diaria desde niño. Empecé tocando el cello y después decidí que no quería el cello, quería tocar violín. Recuerdo que íbamos a la Sinfónica de Xalapa cada viernes, nos llevaban y ya estaba yo estudiando en la Escuela de Música para Niños. Y dije, bueno, es que los cellos, según yo, tenía como ocho años, los cellos casi no tocan. Yo quiero tocar como los violines y ya, pero no de director. Nada, en realidad la dirección llegó a mí casi por casualidad a mi vida. Estaba yo estudiando en Estados Unidos, llevaba un par de años en la universidad. Y de repente la universidad andaba buscando director de la orquesta y contrataron al que ahora es mi mentor. Ese año, como era su primer año, dio una clase de dirección básica, que es esa que todo el mundo tenemos que tomar. Y yo fui y me registré, nada más para tenerle crédito. Y de repente encontré con él que había mucha química, y no me refiero en amistad ni nada, ahora ya hay después de siete años, pero tenía mucho sentido para mí todo lo que decía. Tanto la forma de trabajar, de pensar, de mover las manos. Y al final de ese semestre, él me llevó a su oficina y me dijo cuáles eran mis planes de vida. Entonces, le platicé que quiero tocar violín, música de cámara, sobre todo. Y me dijo, no, olvídate de eso. Tú puedes ser director, y un buen director. Y bueno, en ese momento no sabía que podía, pero cuando el director asociado de la Red Philharmonic de Londres te dice que puedes hacerlo como carrera, pues le tomas la palabra y empiezas a trabajar. Y así llegó muy de casualidad, en realidad nunca me imaginé ni siquiera que lo podía hacer. Pero por aquí estamos ya. Y cuando te subiste por primera vez al podio y tomaste la varita mágica, ¿el estómago se revolvió? No, no. Fue electrificante. O sea, después de tanto tiempo de tocar violín, uno quizás ya tiene su mente hecha de que eso es lo que va a ser el resto de tu vida. De repente fue como, soy de aquí, ¿sabes? Si pertenezco a esto, fue completamente electrificante. Fue espectacular. Las probabilidades de que no hubiera yo dirigido. Estuve a punto de irme a estudiar a Suiza ese mismo año. Pude quizás haber tomado otra materia en la universidad, porque debía haber tomado otras materias de tronco común. Y dije, no, voy a tomar la dirección, quiero hacer algo que tenga que ver con música. Voy a ver si esto me ayuda a poder tocar música de cámara mejor. O sea, yo pude haberle dicho, el día que me dijo, que me invitó a ser su alumno, que no quería, que no iba de la Suiza y ya. Y tenía beca completa en Suiza y todo. Y dije, no, o sea, aquí hay algo. Había alguna química con él y con el concepto de trabajar así, con el que me identificaba mucho. Y no me arrepiento. O sea, fue la segunda mejor decisión que he hecho en mi vida. La primera, haber ido a Estados Unidos o la segunda, haber sido delito. Me cambió la vida completamente. ¿Qué me pone contento en general? La música. ¿Cualquier tipo? No, la música clásica. Sí, me hace muy feliz explorarla, conocerla, descubrirla. ¿Qué más? Me hace feliz. Estar con mi familia, con mis amigos. Estar rodeado de ahora, ¿no? De tanto artista tan bueno como mí. Con esas ganas de hacer las cosas bien. Es muy placentero trabajar así. No sé en dónde ni a quién, porque tener así algo sumamente claro te puede frustrar o te puede limitar. Yo te podría decir que al día de hoy a veces volteo a ver lo que he hecho, dirigido algunas de las mejores orquestas de toda Europa. He estado en los mejores festivales del mundo, en las mejores masterclases del mundo, en las mejores competencias del mundo, con los mejores maestros. Eso no me lo hubiera imaginado cuando empecé. Y creo que es muy importante solamente tener la convicción de ser cada vez mejor que tú el día anterior. En dónde me veo, o cuál es mi sueño, poder dirigir las mejores orquestas del mundo, con los mejores solistas del mundo, dando lo mejor que pueda dar. Eso creo que tiene que haber una comunión de las tres partes y eso me veo haciendo trabajando igual de duro o más que ahora. Y hay que ver dónde nos dio eso, porque es muy impredecible la verdad. Con muchos, por muchas razones. Me hubiera encantado conocer a Bernstein para poder contagiarme un poco de ese cerebro tan espectacular, tan genial de Bernstein. Toda la gente que conozco que estudió con él, estuvo cerca de él, les marcó mucho estar con él. Me hubiera encantado poder sentarme a estudiar una partitura con Karajan, por ejemplo. O sea, concepción de sonido, de tempo, del texto musical. Me hubiera encantado ver los ensayos de Chenevidaki, por ejemplo. O poder sentarme a hablar con Cliver. Cómo es que veía todas esas cosas. En realidad no tengo un favorito, porque creo que cada uno tiene su lenguaje. Creo que si eran personalidades tan grandes, tan fuertes, que no es justo compararlas. Ellos eran titanes, cada uno de los suyos. Solamente un elemento para comunicar con la orquesta. Siento que, desde mi punto de vista, hay mucho misticismo sobre la batuta. Creo que el misticismo viene más del concepto de lo que representa la batuta. Es el gran privilegio que tenemos los directores de poder comunicar y tener la oportunidad de ser escuchados con nuestros gestos por toda la gente que está en la sala en ese momento. Pero no todo el mundo tiene esa oportunidad de poder pararse y hacer que sus ideas se reproducen. Y para mí eso es un medio de comunicación extrasensorial sobre un humano, con mucho poder y mucha responsabilidad. Por la música. Fíjate que en películas es raro que ponga atención al soundtrack. Normalmente me llama la atención el soundtrack cuando es malo. Si cuando estás viendo la película y de repente dices, mmm, está estorbando. Pero ¿qué película acabo de ver? El soundtrack no es necesariamente el punto de la película, pero tiene que ver con la música. Es este película que se llamó Oscar Green Book. Espectacular. Creo que a pesar de que no tenemos en México esa problemática con los afroamericanos como en Estados Unidos, o de ese nivel. Aquí también hay otro tipo de clasismo y hasta de racismo. Que podríamos mucho aprender de eso y cómo este personaje afroamericano quiere humanizar a esa gente que lo rechaza por su aspecto a través de su música. Creo que es una gran película. O sea, pueden ver, se la recomiendo. ¿Y algún libro? ¿Algún libro? Bueno, de leer ahorita estoy leyendo Rayuela de Cortázar. Me fascina leer Cortázar. Creo que es mi escritor favorito. Sí. Bueno, no sé. Ahorita he estado leyendo Cortázar. Le llevo como un mes, entonces. Bueno, la experiencia con la orquesta ha sido muy placentera. Desde el concurso internacional que hicieron en septiembre, donde tuve la primera oportunidad de dirigirlos, sentí que hubo una buena química. Ahora esta semana, ya sin la carrera del concurso, siento que logramos construir una buena plataforma. Sentí a la orquesta con mucha disposición de trabajar, con muchas ganas, en una orquesta de gran nivel aquí en México. Como me sentí, como dices, es una gran responsabilidad, porque va a haber mucha gente el día del concierto que va a ser la primera vez que están aquí. Y eso es fundamental, ¿sabes? Eso puede determinar un momento, no quizás que haya algún músico, ojalá que sí. Pero siento que la música nos alimenta o nos genera un humanismo que hace mucha falta hoy en día. Y el hecho de que los niños sean tan genuinos, siento que la expectativa es muy alta. Bueno, por lo menos de mi parte, yo creo que también la orquesta nunca se lo tomó como que autodidáctico, ¿no? Pero la orquesta verdaderamente se puso el papel en el que seguramente toca en cada programa. Y siento que este concepto de poder ambientar, de poder tener a Pío haciendo todo con nuestro narrador, que es excepcional, ayuda. Porque no podemos esperar que las generaciones nuevas solamente vengan y se sienten y escuchen. O sea, salimos aquí al periferio y es un caos. O sea, el niño que vive en Ciudad de México vivió alrededor de un caos. La ciudad, el metro, el ruido, condenación, tiembla de repente. Es todo un folclore. Y ahora que todo es visual, ¿sabes? Todo es visual. Creo que ese elemento, y hecho con tan buen gusto y a tan buen nivel como se está haciendo ahora, en cuanto a lo visual, a la narrativa y todo, va a ser una gran experiencia. Y creo que ahí nosotros, en la música, tenemos la responsabilidad de que las obras que ya son de por sí sumamente bellas, podamos estar a la par de lo visual, pero también poder sacarle todavía más jugo para que el niño verdaderamente, bueno, el niño y los que ya no son niños, ¿no? Se vayan con esa sensación, como dijiste, que o unos se enamoren de la música y los otros sueñen por lo menos otra obra, que son niños antes de salir al tráfico y todo eso, ¿no? Yo creo que hubiera sido escritor, sí, de niño… Jalapa otra vez, ¿no? Por Jalapa, Jalapa tiene… Sí, hay muchas ferias de libro, baila… Ahora ya no tanto, o de tan buen nivel como antes, pero… Pero sí, o sea, la verdad, en ese momento que era como un hervidero de artistas fuertes… Sí, yo decía que yo quería ser escritor y violinista, pero realmente me di cuenta que… O una o la otra… No, me encanta ser músico, pero creo que hubiera sido escritor, definitivamente. Bueno, pues, Jorge, ha sido un placer. Esperamos que no sea la primera y última vez, que vengan muchas más. Gracias. Gracias por esta entrevista, gracias por los conceptos que nos has dado… No, gracias. Y esperamos que el concierto sea del agrado de todo el mundo. Ojalá que sí, vamos a echarle ganas. Vale, muchas gracias. 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 Gracias.